No sé si hubiera habido algo, ¿sabes? Algo diferente ahí. Si tú tuvieras que escoger entre uno de los tres personajes, ¿cuál tú preferirías entre los tres pokémones? Si yo tuviera que escoger. Sí. Bueno. En términos, ¿te refieres en actual Pokémon? En el juego de Smash. Oh, ¿en Smash? Sí. Avisar es muy libre. Este tipo mata porque mata. No. 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 Ok. Es que él como personaje solo es bastante sabido. Yo creo que el Ivysaur en este juego es hembra, si no me equivoco. Yo creo. Ay, no sé. Creo. Lo que pasa es que, si no me equivoco es porque en Brawl hay un momento donde se refieren a Ivysaur como her y she, creo. Y pues, canónicamente puede ser que sea hembra. Ah, posiblemente. Eso no cambia con poderoso en este juego. Sí, sí. No, estoy de acuerdo. Si estamos hablando en cuestión de los juegos de Pokémon, pues yo escogería Charizard, de verdad. No, yo también soy... Es que... Si es por... Like... ¿Qué es esto? ¿A quién le gustaría más? Oh my... ¿Qué es esto? Tú jugaron ahí como por diez segundos fuera de la stage. No, pero yo ganando por este... Hot Dog Water. Estabas en Dragon Ball en vez de Smash. Básicamente. Vamos a ver, esto puede ser que sea mucho damage aquí. Tiene que tener cuidado cuando le cae encima a Stronghold, porque es que si le cae encima un save, le va a hacer un off smash. Mira. Escapallado. Oh, ¿qué pasó ahí? Ay, Luli. Por poco... Oh, Juan. No importa. Nacho, no importa. Pero Stronghold tiene esos reverse off smashes on point. Sí, definitivamente. Y estaba... Like, catching los landings y... Cuando lee con ese off smash también. Esto va a ser... Pudo haber sido bien nasty. Ay, ay, ay. Ay, contra. Es el Edge Tramping. ¿Ese es él? No, no le digo bien. Ahora sí. Ah, no. Le pego un backhand. Puedo haber sido. Puedo haber sido. Backthrow? No, no lo hace. Sí, el Nair no lo hace. Sí, el Nair no lo hace. No es por nada, pero si el Nair no mataba, Stronghold le hubiese estado en 1-stuck situation porque se mató ahí. Cambió a TK, pero este tipo es masoquista. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si le resulta el pick. Si fuera Smash 4, entendería. Pero este es Smash Ultimate. Exacto. Cuando lo coja con un grab, tú sabes todo el damage que le puedes hacer, ¿verdad? Y yo creo que ni siquiera tiene que buscarle un grab. Un landing upper, a veces el backer funciona. Funciona. Mira eso, mira eso, mira eso, mira eso. Eso pudo haber sido muerte ahí, ¿sabes? Si lo verás. Ya está en 92. ¡Sí, un toque! ¡Estamos listos! ¡Bad situation! ¡Parape, de acuerdo! ¡Ni, un toque! ¡Sas Ceco! ¡Ni, es tan grande! ¡Que si! ¡Ni! Eso no, bueno, si le funciona, pues le funciona. Primer stock para Stronghold. Ay, no se ve tan mal todavía. Y aquí vamos. Vamos a mover ahora. Yo diciendo no se ve tan mal. Ah, ¿y se la llevó? Ay. Uh, ¿qué va a pasar aquí? Yo no sé. El DK de él es como que bien... ¿Cómo puedo decirlo? Innovativo. Sí, es bien diferente. Hace cosas diferentes. Está como que encima de ti también todo el tiempo. Lo cual es algo que... No... No lo vas a ver muchos DK haciendo esto. Como que tú vas a ver muchos DK como que echándose hacia atrás, cogiendo su tiempo. ¿Qué fue eso? Esto va a ser... ¿Qué fue esto? Eso es, él... Se lo llevó a stage, grab release... A back here... Stage fight y acabó. Y... Ya está en 71. ¡Qué caramba! Oh boy. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Si no te sacan tan pucha con DK. Te estoy diciendo, es bien diferente. ¿Qué caramba está haciendo? Mira eso. Y sube. Ay, contra. Ya se pudo ver si le fue algo. Sí, y entonces con DK eso funciona mucho mejor porque... Él es caramba. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? 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 Que no brinque, man. ¿Qué? Ya. Eh, ahí fue para allá abajo a conseguir el back here y asegurar su top 4 placement. ¿Sabes qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!